Una cosa es el mapa y otro es el territorio, ¿verdad? Una cosa es como planteamos las tareas en un proyecto y otra, muy diferente, es lo que va sucediendo sobre la marcha. Y para eso es importante que en un briefing final se haga una visualización de la secuencia de tareas con sus momentos y tiempos de ejecución y plazos límites para que cada uno realice su aportación y deje claro en su propia intervención en qué momento va a iniciar su tarea a partir de la finalización de otra tarea o mientras otras personas están haciendo otras tareas. Visualizar en equipo va a permitir identificar aquellos puntos donde puede haber cuello de botellas, tiempos de espera innecesarios o desperdicios. Claramente, la visualización, ¿cómo se puede hacer? Bueno, a través de una pizarra, a través de una línea de tiempo, a través de unidades o pegatinas, bloques que se pueden poner en una pizarra magnética y que nos permiten en una matriz donde están todas las personas y todas las tareas, nos permite ver cómo va a desarrollarse todo el proyecto. Ahí podremos descubrir si efectivamente el proyecto puede realizarse en los tiempos deseados, va a necesitar más tiempo o a lo mejor va a necesitar más personas que descarguen al resto del equipo con el fin de que se llegue a unos tiempos límite, a unos tiempos marcados que deben de ser más cortos respecto a las posibilidades que nos ofrece la visualización final. Esta visualización, en práctica, lo que nos permite conocer es hasta qué punto ese proyecto es verosímil, se puede ejecutar dentro de los márgenes temporales que se desean o es necesario invertir en más personas con el fin de acotar el tiempo. Sí, porque si tú metes a más personas que se ocupan de tareas de otros, entonces esa secuencia puede convertirse en más acciones que se van a realizar en paralelo y entonces realizarse todo ese proyecto y conseguirse ese objetivo en menos tiempo. Imagina, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños donde la misma persona tiene que buscar el payaso, la decoración y la empresa de catering y a lo mejor otra persona se tiene que ocupar de otros aspectos como es el alquiler de la sala, que la sala esté limpia, buscar las personas de limpieza, etcétera, etcétera. Está claro que la primera va a tener que realizar toda una serie de actividades que si las repartes entre más personas y le dices, bueno, una se va a ocupar de la decoración y otra se va a ocupar, por ejemplo, de la empresa de catering, ¿vale? Entonces esto va a permitir que la decoración esté lista antes y que la empresa de catering esté elegida antes. Entonces esto va a recortar los tiempos de una manera eficiente. Gracias. 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 Gracias.